Y a ver si se acuerdan de esta pared de... ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Vaya de mirada! Esta es la continuación de la famosa alameña Esta es la continuación de la famosa alameña Esta es la alameña loca Pues se baila como sea alameña de mi vida Alameña de mi amor En el cerro del Taviate mataron a Juan Angulo En el cerro del Taviate mataron a Juan Angulo Y el pobrecito murió con un balazo en el cuello Alameña de mi vida, alameña de mi amor Mi novia ya está llorando Le picó una campamocha A mi novia ya está llorando Le picó una campamocha Donde le vino a picar En la pura pantorrilla Alameña de mi vida Alameña de mi amor ¡Yepa! 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 ¿Se acuerda que a punto lo vamos a hacer? ¡Cierro pa' la motora! ¡Vámonos! Si tu marido es celoso, dale caldo de cangrejo Si tu marido es celoso, dale caldo de cangrejo A ver si con lo caliente se le quita lo perplejo A la beña de mi vida, a la beña de mi amor Ayer pasé por tu casa, tu mamá la hizo de pleito Ayer pasé por tu casa, tu mamá la hizo de pleito Pobrecita de mi suegra, el café tiene veneno A la beña de mi vida, a la beña de mi amor Ya con esta me despido, con el pasito cierreño Todos andamos contentos, cuando tocan sonoreños A la beña de mi vida, a la beña de mi amor